Aunque tenga que cruzar montes y valles, predicando tu palabra mi Señor, aunque guerra me declare el enemigo, si tú vas conmigo nada temeré. No temeré, Señor, si voy contigo, no temeré, Señor, si vas conmigo, no temeré, Señor, al enemigo, porque el ángel de Jehová anda conmigo. ¡Aleluya! Bueno, esta canción es dedicada para todos los evangelistas en el nombre del Señor Jesucristo. ¡Aleluya! Cristo va adelante abriendo camino. ¡Santo! ¡Aleluya! No temeré, Señor, si vas conmigo, no temeré, Señor, al enemigo, porque el ángel de Jehová anda conmigo. No temeré, Señor, si voy contigo, no temeré, Señor, si vas conmigo, no temeré, Señor, al enemigo, porque el ángel de Jehová anda conmigo. No temeré, Señor, si voy contigo, no temeré, Señor, si vas conmigo, no temeré, Señor, al enemigo, porque el ángel de Jehová anda conmigo.